Música Hoy vamos a pintar esta carcasa que es de una máquina recreativa Primero la hemos limpiado y luego la imprimaremos La imprimaremos de negro y pintaremos sobre ella con un tono metalizado Música Música Una vez lo hayamos imprimado dos veces para asegurarnos de que está correctamente imprimado Cosa que no hizo el anterior propietario Vamos a aplicar ya el color plata Música 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 Después de que se haya secado lo que voy a hacer va a ser con una matriz troquelada poner el nombre Música 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 Hay que recordar que se tiene que secar para poder continuar y poder poner la siguiente de la cima por si la ponemos encima ahora se movería Si por ejemplo vemos que se nos ha pintado otra letra no habría problema porque esto luego lo podemos repasar a pincel o incluso con el aerógrafo poniendo la marca así, podríamos retocarlo Para que no se mezclen las demás lo que hago yo es con un papel que puede ser un papel que utilizamos para pintar en casa aunque este es especial para poder quitar de las miniaturas y de las carcasas en este caso sin que se quite la pintura rodeo la letra para que las demás no se marquen no se marquen no se marquen por que no se marquen Gracias por ver el video. Y ya tenemos aquí el nombre. Ahora quitaremos la h esta que se ve aquí abajo para que lo veáis. Y ya tendremos el nombre puesto. En este caso lo voy a hacer a pincel porque es más rápido y queda bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Y por último voy a pintar las letras de SNK en negro con pincel. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la barnizaremos y ya estará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!